Haciendo lo que es levantamiento de basura, escombros, que los vecinos que todavía no están aprendiendo a mantener limpia la ciudad como otros vecinos, tenemos que salir a levantarle la basura porque la tiran de noche. Esto eso estamos hablando en lugares, por ejemplo, en baldíos, en esquinas. No, no, los tiran en esquinas o fuera de las casas de ellos, bueno, más allá de que se presenta el personal de control urbano, tenemos que levantar la basura igual después, ¿no? ¿Qué es los desagües y eso? ¿Cómo estamos con ese tema? Sí, con el tema del desagüe andamos trabajando, tratándolo de limpiarnos lo que más se puede, ya que en muchos años que no se había hecho la limpieza, hemos mantenido el de la rotonda y eso, bueno, para el tiempo de la lluvia yo no me encontraba, pero bueno, se saturó de agua. Pero bueno, estamos buscando la vuelta como para que no suceda nuevamente. Así que, sí, se sigue trabajando normalmente y tratando de dejar la ciudad más ordenada y limpia. Muchas gracias, ¿eh? Y también te quiero recordar que anda personal de bacheo bachando la ciudad, así que les pido a los conductores y vecinos que por favor los respeten porque los muchachos están haciendo bien para los mismos vecinos.